¿Qué es la tarifa técnica? Las finanzas de Transmilenio no eran sostenibles con la actual tarifa. Lo que se llama la tarifa técnica, que es lo que cuesta prestar el servicio, versus lo que realmente paga el usuario, generó en el año pasado un hueco de 700 mil millones de pesos. Eso no se puede mantener, toca cerrar esa brecha, y pues no había otra fuente que subir la tarifa. Durante varios años se ignoró la realidad de que el costo de prestar el servicio, vía esa tarifa técnica, era superior al recaudo tarifario. Esto puede sonar, a veces es antiintuitivo, la gente dirá, pero tantos millones de personas que son Transmilenio, los buses siempre llenos, pero en la manera como opera el sistema, ese costo, incluso ya optimizado, incluso con un servicio que no era de calidad, era superior al recaudo. Entonces, aquí hay otra argumentación que sería, mejor subsidie la tarifa, eso ya estaba pasando en la práctica, el año pasado un subsidio de 700 mil millones de pesos por el hueco que se generó, y ese hueco lo tapa el distrito. Entonces, hay gente que dirá, no, es mejor mantener un subsidio que subir la tarifa. Yo no estoy de acuerdo con eso en el contexto actual. Uno, los subsidios son buenos, un subsidio puede darse, pero primero, un subsidio tiene que tener una fuente clara de financiación. En este caso, lo que estaba pasando en la práctica era un subsidio sin fuente clara, simplemente a cargo del presupuesto general del distrito, así no se subsidian las cosas. Y segundo, son más eficientes los subsidios a la demanda que a la oferta. Por ejemplo, el subsidio a la población cisbenizada, el subsidio a la población mayor, el subsidio a la población con discapacidad, es un subsidio a la demanda, y eso está bien, pero simplemente tapar un hueco o mandar una plata para tapar una eventual inefectividad operativa que puede tener sobrecosos, eso siempre es ineficiente. Entonces, yo sí creo que, por doloroso que fuera, por lo incómodo que fuera, lo responsable y lo necesario era aumentar la tarifa. Pues nos afecta a todos, pero también nos beneficia a todos. Por supuesto que, y a las personas que tengan menores ingresos, diferencialmente y proporcionalmente, el aumento les va a doler más. Eso, digamos, es evidente, y es lo que siempre suena injusto de que quien menos capacidad tiene es quien termina pagando proporcionalmente más. Eso es verdad, y eso es una realidad que tenemos que enfrentar y ojalá pudiéramos evitarla, pero también ganamos todos. Yo lo que he dicho en algunas partes es que lo realmente regresivo, lo realmente injusto, lo realmente inequitativo sería que se quebrara Transmilenio, porque entonces sí nos quedamos sin transporte público y nos fregamos todos. Entonces yo creo que, siendo doloroso y afectándonos a muchos, en realidad esto nos beneficia a todos. Y acompañado de un mejor servicio. Todos los bogotanos merecemos, necesitamos, proclamamos por un mejor servicio de transporte público. Transmilenio tiene la capacidad de hacerlo, tiene la capacidad de dar ese servicio, como lo hizo en años anteriores, pero pues que se vea. Entonces que ese aumento en tarifa venga acompañado con otras cosas que hará la administración, en mejor seguridad, mejores frecuencias, y en general mayor bienestar para los ciudadanos.